Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos en el Sistema Ciudadano de Información con el regidor Julio Cerda, regidor del séptimo Ayuntamiento de Playas de Rosarito, por la fracción de Morena, y vino a participar a las mesas del conversatorio sobre formación política y democracia del Instituto Estatal Electoral. Hola, ¿qué tal Julio? Buenos días. Muy buenos días, Mario. ¿Qué tal Julio? Platícanos un poco, por favor, de lo que se vivió este día en las mesas de diálogo aquí del Instituto Estatal Electoral. Pues mira, lo veo muy interesante. Veo que los programas que traen el Comité Estatal Electoral es de tener un acercamiento más con el ciudadano. Lo que el ciudadano cada día pide, reclama, y asimismo nosotros dando nuestras propuestas de qué es la necesidad que quiere el ciudadano. Quiere saber en dónde está, qué es lo que hacen, qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que hacen los funcionarios, cómo estamos, cómo pueden participar ellos en el gobierno. Entonces, el fin de esto es abrir todos estos espacios directamente a la ciudadanía, que es la perjudicada. ¿Cuáles fueron las propuestas que se dieron en la mesa, Julio? Pues yo en lo personal, una de las propuestas que vi, que anotaron, pedí que se involucrara más a los ciudadanos, a los consejos de gobierno, a las instancias de gobierno que sean tomados en cuenta. Y no nomás como un vocal, que sean tomados en cuenta como directivos, como presidente de los consejos del gobierno, que ellos traen el sentido de las necesidades. Julio, ahora que quedaste en el epicentro del movimiento político aquí en Playas de Rosarito, al encabezar la regiduría de Morena, ¿cuáles son los sentires de la ciudadanía? ¿Cuáles son aquellas propuestas o peticiones de la ciudadanía que más han marcado a la presente administración aquí en la ciudad, Playas de Rosarito? Pues sin duda, seguridad pública. Seguridad pública que ya hemos tenido algunas reuniones, precisamente una ayer, donde yo creo que estos días vamos a tener avances, donde he pedido que ya la institución de nuestro director de seguridad pública, que nos ha dado resultados, que ya le dimos su voto de confianza, que nos pidieron, y ese voto de confianza ya se terminó. ¿Es el problema de la seguridad pública un problema directamente atribuible al director de seguridad pública, o se ve como un problema integral de todos, Julio? ¿Cuál es la dinámica que sigue el ayuntamiento para tratar de darle solución a este problema? Posiblemente sí sea a nivel nacional, estatal, pero si bien es cierto, a mí me preocupa mi pueblo, a mí me preocupan los ciudadanos de Rosarito, la seguridad no debe tener colores para nadie, se deben de tomar las medidas, las alternativas para poder solucionar esto. ¿Cuáles son las propuestas que hay para el director de seguridad pública? ¿Se han manejado ya algunos nombres o estrategias? Todavía no tenemos ni una en concreto, esta semana que viene, en estos días vamos a estar recibiendo los perfiles de los candidatos que pudieran ser. ¿Esta propuesta es a votación del cabildo o es una decisión directa de la presidenta municipal? Es todos en conjunto. Vaya, vaya. ¿Algo que quieras agregar para los usuarios de Radio Rosarito y Radio Tijuana, Julio? No, pues decirles que estamos aquí al pendiente, no nomás para el beneficio personal, estamos al pendiente de los reclamos de la ciudadanía, participando en estos movimientos, en estas mesas de trabajo, y siendo los portavoces de decirle al presidente, a los encargados del Instituto Trabajo Electoral, que qué es lo que quiere la gente. Muchísimas gracias, Julio. Gracias. Gracias. Gracias.